Preparándonos. Estamos ya cabalgando octubre, ¿verdad? Alguna gente molesta me ha reclamado. ¿Por qué no decreté las navidades para el primero de octubre? ¿Ah? Como hemos hecho en otros años. Porque eso mueve la alegría, la felicidad, la música, el baile, la celebración, el compartir, la familia. La gente arregla sus casas. Pone los adornos navideños, pone la gaita, pone los villancicos, pone la música navideña y ya siente el espíritu que viene. Viene, 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 viene el niño Jesús. Viene el espíritu de Cristo Redentor. Vienen las bendiciones de Cristo Redentor. ¿Ah? Bueno, hemos tenido navidades cada vez mejores. Y la Navidad de este año será la mejor que jamás hayamos tenido. En compartir, en solidaridad, en felicidad. Navidades felices, desde el primero de noviembre, decreto las navidades felices del pueblo de Venezuela. Primero de noviembre, arreglar sus casas, arreglar la comunidad, a ponerla bonita, brillante, colorida. Y a decirle al niño Jesús, Venezuela está preparada para recibirte, oh niño Jesús. Y decirle a los niños y a las niñas, vamos a tener unas navidades bonitas, felices, en familia. Desde el primero de noviembre en adelante, como estamos acostumbrados. Solo en revolución esto es posible. Construir la felicidad, el compartir el respeto a los valores familiares, el rescate de los valores culturales, el rescate de la identidad nacional, tan bella identidad que tenemos. Bueno, rica en costumbres, rica en comidas, rica en música, en ritmos, rica en todo lo que es la expresión de la hermosa diversidad, de la identidad de los venezolanos. Así que vamos cabalgando octubre para tener un fin de año victorioso, en paz, avanzando. Avanzando como patria feliz, como pueblo feliz. Con Maduro más, decretando las navidades. Seguimos avanzando, vamos a ver, semana presidencial, adelante.